Calentamos los motores Impresionante Omar Rojas Animos señores Impresionante Omar Rojas Y llegó el sábado Impresionante La paria, papi, la paria Una cumbia se fue saca Paria 97 Dicen Impresionante Omar Rojas Esta noche Para un pinto Para que ha deprado Tierra los zapatos Licenciado Alain Augusta Georgia Daniel 97 Ángeles Martínez La barra se siente Para el Godal Y Somola Yesis Mario La Coyotera Samanta Salcampeche Impresionante Omar Rojas Para Jerry Canalitos 26 El famoso Ala López Aria Impresionante Para mi hermosa Pau Pau Vete para acá El mundo te llama Mi chica es como la fiera Y mi mundo te llama Para, para, para Y te regalamos de sabor De miki de tebolla De raro está puesano Que pegó la faria Nos vamos a vender Mi hermosa Pau Pau El sentinete americano Y dice Ata Impresionante Omar Rojas Para la tía Chespi Salud a la tía Chespi Se pegó la faria Sabor, sabor Impresionante 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 Omar Rojas Para Chucho y Julio El famoso que era Aquí buscás este de tres Paraguay no es siempre Fania Siempre, pero siempre Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso Chiquiriquita, Chiquiriquita Esta noche Harry Potter El que hace magia con las cámaras Y mi compadre Tío Llegó el saludo ¡Dania! Impresionante Omar Rojas Desde Sinaloa Para Luis Ayaza Saludo para Gerardo Caldito San José, California Fania 97 Para los famosos Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Oscar López Martínez Maldito Jerry 26 Con Luca Llegó la familia Pérez Toda la banda Guacatrán Que pegó en la barra Saludos para el amore Evelyn López Desde el barrio San Cré Para Memor y Sandra Saludos para la banda Guacatrán Sonido García Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas Ania Impresionante Impresionante Sabrazo La comadrita Juanita Juárez Ani TV Y el oso marciero Siempre es Vania Agoniza se va Una cumbia zapuesada Buenas noches Ania 97 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 Ania 97